Bueno, Guayán, ¿puedo decir que hay que estar en tres años de baixa? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, je me 데�es un programa, ¿no? No caisseré si. ¿Es Mariano? Bueno, la acabo de gastar ahora. Si vols, tengo tiempo. Vale. Tu vas a venir a Mariano, ¿no? Sí, bueno, si vas a Mariano, pues ya va a ver. Vaig a Mariano. Estaba buscando donde le ha agafado. Podemos decirle que nos reculli, porque esta gente a veces va a hacer pecho una cosa y después viene a la otra. La gente va a pasar aquí a la ciudad. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos a Sardegna? Sí, estamos a Sardegna. ¿Dónde estamos a Sardegna? ¿Dónde estamos a Sardegna? Sí. Sí, estamos a Sardegna. Está siendo al norte. Ahora, hay gente que está siendo al norte. Bueno, hay gente que está siendo al norte. Bueno, ¿defecto? Defecto ahora. Ahora, como tú de váls, hay 10 euros. Un taxi que presta mejor. ¿Feliz? Bueno, me voy a portar un taxi. La agafo, ¿eh? Sí, sí. ¿Puede que vives a los chastros? Arriba la factura y pago el torno al final. Demano no la imputo como gasto, pero ahora... ¿Vale? Ah, no, yo también. Bueno, mira... Gracias. 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 Gracias, ¿no? Sí.